Hola chavales, soy Fonso y hoy estamos en Quake Champions y diréis ¿qué cojones hace jugar a Quake Champions después de tanto tiempo? Pues nada, he visto que está en trending en Steam y está con números que llevaba casi desde el inicio del juego sin tener tanta gente, que son sobre 2000 personas al mismo tiempo así que tampoco mucho, pero bueno, vamos a darle un vistacillo a ver qué tal. He metido, vamos a meternos con Athena, que es la persona que lleva como un gancho de habilidad y realmente no sé por qué, a qué se viene este boom de personajes, de personas jugando, ¿sale? Hostia. Bueno, hemos matado a uno. Aquí lo que compensaba, ¿qué es el rollo? Así. Quake Damage, por ejemplo. Por ejemplo. Raviendo rachas, así. Nice. Venga, baja triple. Nice. Vamos a pillarnos vida. Oh, tenía el Quick Damage, coño. Hay que saltar, chavales. Había pillado el Quick Damage, así, de chi. Uff, no sé, me va a reventar con el rayo, ¿eh? Cuidado. Pillarnos escudo y vida. Había que mamar donde estaban los escudos y la vida en este juego, ¿no? Bueno, en el Quick en general, vamos. En todos los Quakes. Uff, ultravida de esta. Uff, me cago en la leche. Y usar las habilidades, que sería cundiente. Sobre todo personajes con... Buah, qué guapísima la música y la ambientación. Me cago en la leche. Qué pena. Qué pena. A mí me encantan los Quakes. Y nada, lo curioso... Con el cambio de arma sí que se me está dando fatal, ¿eh? ¡Hostia! ¿Ves? Tenía al otro detrás. Nice. Eh, usar personajes con habilidades de daño, quizá, ¿eh? Mira esta escopeta. ¿Cuál es el 3? Vale. Tómalo. ¡Hostia! Debí dispararle otra vez, cabrón. Vamos. Vamos con todo. ¡Hostia! Cuidado, ¿eh? Y le quedaba 10 de vida. Jejeje. Hay que mamarse también los números de alzarnos, ¿por qué? Yo pensaba que la escopeta era el 2 y se ve que no. Bueno. Protección inminente es como el point damage, pero... en plan... de defensa. Vamos. Armadura. Vamos. No sé dónde sale exactamente. Creo que era ahí. No. Ahí. Tampoco. Salta. Matamos a uno. A Walshirt. Ah, lo tiene este, cabrón. La protección. Buf. Es verde es la protección. A ver qué arma es esta. Esta es lanzapinchos, creo, ¿no? Es mi primera partidita, eh, chavales, desde que lo he descargado. Así que... El más. Tengo que probar el gancho. Para por... Era F el gancho, vale. Estaba dando a Q. ¡Muérete, cabrón! Que te he dado con 4 misiones. Con 4 misiles, cabrón. Jejeje. Hostia, que me mato yo solo. Mata a estos dos, tío. En serio. Que me mato yo solo, cabrón. ¡Uh! Dale, coño. La vida la pillo yo. Venga, tío. Moríos, hombre. Hay personajes que tienen más vida que otros, ¿sabes? O más velocidad. Hostia, me he quedado sin balas. Me vale. Me vale. Mira, lanzapinchos... No me va a matar a nadie. No genera vida. No genera vida. Cuidado con el spawn, que si te aparecen encima, te liquidan. Hostia, uuuh. Vamos a usar el gancho. Hay que acordarse, por favor. Usar el gancho. Y pues hay personajes que tienen límite de... F. Límite de vida o de escudo. Que vayas a pegarle a otro, coño. Bah. Y queda 10 de vida, tío. Otra vez. Ah, lo he matado desde la tumba. Nice. Big damage inminente. Muerte, coño. No va a salir, cabrón. Suicidio. Joder, que asco. Kamikaze. Uff, dios. Me ha reventado. Me emociono en estos juegos, ah. Me pongo malo. Siete el rayo. Cinco lanzacohetes. Uff. Hay que tener cuidado con el damage, ah. No me jodas, tío. Jajaja. Ay, me ha matado con la habilidad, creo, eh. Escopeta en el 3, ¿no? Creo. Venga. Muerte, coño. Me disparo por detrás. Que es el perro ese. No, no, no. Me ha deleteado, cabrón. Armadura, porfa. 125. Ah, vale. No hay límite. No hay límite de armadura. Perdón. Lo que pasa es que... Tiene con menos. Y sí que... Tiene como máximo, ¿sabes? Pero... Puedes tener de más. Hostia, venga. Déjame subir. Mata a otro, cabrón. Si está el otro ahí, joder. No, no me toquéis los cojones a mí. Porque esto me deletea, eh. Me deletea, me deletea con lanzar... Bagas ese. Con lanzar bagas me deletea. Venga. El rayito es el 7. Tengo que saltar más, eh. Acostumbrarme a saltar más. Y no he usado el gancho una puta vez. Vale, he matado uno. Nice. Me vale. Protección inminente, pero no ha salido, cabrón. Aún. Este. Mira, para pillar vidas... Hostia, hostia. Vaya fail. Vaya fail. ¡Aaah! Hostia, mataba a tres con la escopeta esa, cabrón. Vamos al lanzapinchos, a ver. Hostia, vaya salto. Y no me lo ha cambiado, ¿sabes? He pillado el lanzapinchos y no me lo ha cambiado. Me ha dejado la escopeta por defecto. No entiendo nada. Lo mejor es un personaje con habilidades, tío. Yo os lo digo. Porque esto... Cuatro. Seis. Venga, tío. Toma, cabrón. Joder. Qué manera de matarme. Había que tener un timing. Toma, cabrón. Ajo. Me ha pegado el de la escopeta. Ocho minutos. Llevamos de partida, en serio. Ya veo como el culo. Y ya esto. Muérete, cabrón. Joder, mi suicidio. ¡Mi suicidio! Holy shit. Increíble, tío. Venga. Rayito. 7, 7, 7. Muérete un poco, cabrón. Venga, tío. ¿Pero cómo iba este cargado? Que si iba más que cargado. Ah, y saber dónde reaparecen las armas, claro. Venga. Venga, tío. Venga, tío. Por nada, tío. Ah, que me lo he... Me he cargado uno, pero... No sé si es que estaba ahí. Ojo. Venga. Loli, que es la cero de vida, cabrón. No, no. Tío. Eso, eso no se hace. Vamos a pillar este arma, que no lo hemos pillado en toda la partida. Me lanzan misilitos este. Me hago daño yo mismo, tío. ¡Bah! Por favor. Que mal asunto. Mala suerte, checo. Necesito... ¡Ah! Se ha acabado. Hemos quedado terceros. Bueno, es la primera partida. Y aparte, un personaje que no tiene habilidad de daño. Vale. Vale. Ni tan mal. ¡Ojo! Baja muerte uno, eh. He hecho 22-22. Ni tan mal. Dentro de lo que cabe, ¿no? Pues está guapillo, eh. Era súper emocionante el juego esto. Me sacaba de las casillas, la verdad. Lo vamos a dejar por aquí, chavales. Suscribir, darle a like si os gusta. Compartirlo con vuestros amigos. Y recordad, tendréis el juego gratis en Steam. Os dejaré el link en la descripción. Como siempre, ya tiene sus añitos. Con un PC de gama media os funciona tranquilamente. Y nada. Disfrutadlo porque es la hostia. Si os gustan los juegos de este estilo, es la la polla, la verdad. No sé a qué viene el boom, eh. De jugadores ahora. Supongo que será una nueva temporada o algo así. Pero bueno. Es lo que es. Así que nada. Nos vemos en el próximo, chavales. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!